Música 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 Yo creo mucho en los mensajes de la Santísima Virgen, creo en la autenticidad de la presencia de la Virgen, porque todo lo que ella dice está contenido en la Sagrada Escritura. Y todo lo que nos dicen sus mensajes, no hay error ni teológico, ni bíblico, ni doctrinal. Cuando María escribe los mensajes el día 25, que lo escribe con su mano después de haber vivido la experiencia de ver a la Virgen, dicen los chicos que cuando ven a la Virgen tienen alegría, tienen paz y se olvidan de los miles de peregrinos que les estamos rodeando. Y la pueden abrazar, le pueden tomar las manos, pueden poner su cabeza en el regazo de la Virgen. Y el día 25 de diciembre que viene con el niño, algunas veces la Virgen le pone al niño Jesús en los brazos de los videntes. Y los que tenemos ocasión de estar allí por misericordia, no vemos nada. Gracias. 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 Gracias.